Estamos finalizando la sexta semana del desarrollo territorial y quiero que conozcan en este video corto las personas que estuvimos detrás de la preparación de toda esta semana de té en 2021. Y primero les quiero presentar a nuestro equipo de producción que me escucharon nombrarlo seguido durante las transmisiones. Y bueno, veamos a nuestro equipo de producción. Ahí los pueden ver trabajando arduamente para que todo saliera bien. Ahora les voy a presentar a nuestra colega Janira Vanegas, que ella nos estuvo apoyando, interactuando con ustedes en YouTube y además les estuvo entregando los kits a los diferentes ganadores. Conocer, otro lado de Enrique Mernos, que lo conocen como parte del Secretario de la Red de T, pero también estuvo leyendo cada uno de sus comentarios en todas las plataformas y seleccionándolos para que aparecieran durante la transmisión. Así que vamos a saludar a Enrique. Hola, ¿cómo están? Saludos amigas y amigos. Espero que hayan aprendido mucho en la sexta semana del desarrollo territorial. Espero verlos muy pronto y interactúen con nosotros en nuestras plataformas y redes sociales como la Red de T. Hoy quiero que conozcan a Carla González. Ella estuvo interactuando y fue la encargada de todas las redes sociales de la Semana del Desarrollo Territorial. También hay otras personas que este día que cerramos la transmisión no están aquí, pero sí están desde sus casas haciendo home office y que también han sido parte de esta Semana del Desarrollo Territorial. Tenemos años en Ramos, que estuvo en el diseño, mi Lady Cruz, que nos estuvo ayudando con todo lo que fue el monitoreo de prensas y también en Twitter. Así que al diario El Metropolitano, que también nos estuvo apoyando en esto. Y a ARPAS, muchísimas gracias a cada una de las personas que fueron parte de este esfuerzo técnico y operativo de realizar la sexta semana del desarrollo territorial. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!